Pulmón, vamos a cantar entonces la canción que nos identifica a todos nosotros los patsuneros y es Patsún de mis recuerdos, igualmente dirigido por la profesora Anita López y es Patsún de mis recuerdos nunca más podré olvidarte me hace falta tu presencia para sentirme feliz en las noches de verano las estrellas nos alumbran y en alegre serenata que compuse esta canción muero para mí días que nunca olvidaré para sentirme más feliz debo soñar aquel ayer para volver a vivir aquel romance tan feliz debo cantarte otra vez y no vas tú 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 días que nunca olvidaré para sentirme más feliz debo soñar aquel ayer para volver a vivir para volver a vivir aquel romance tan feliz debo cantarte otra vez y no vas tú 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 ¡Gracias!